Nos llegamos a Music Run, acá en la calle de Buenos Aires. Ale, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Todo tranquilo. Bien, viendo que sea rock. Como siempre, como siempre. Ya van 17 años. En julio vamos a cumplir 17 años. Mestejo. Y ahí vamos a ver una sorpresita linda, seguramente. Estamos trabajando en eso. A ver qué se puede hacer de lindo. Vi una firma de contrato por ahí, pero después lo contamos. Eso sí, eso de antes, ahora en mayo. La firma de contrato que se hizo el otro día en Buenos Aires es para ahora, para mayo. Y este finde tenemos de todo. Tenemos show el jueves. Viene Martín, un amigo de Capital, que hace música rioplatense. Muy lindo, un show muy lindo. Muy lindo para acompañar con la cena. Así que los que quieran darse una vuelta el jueves, a partir de las 23 más o menos, va a estar tocando. ¿Música rioplatense sería algo de candombe, algo de uruguayo? Sí, sí. Sí, sí. Así es. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Después el plato fuerte del finde es el viernes, que vuelve a salto Javier Lecumberri, que es el líder de la doblada. Y bueno, tecladista de Sky Bellinson. Bueno, gran trayectoria en el rock nacional, junto a Sótalo Rock, la banda de Fede Morán, y Al Satori, van a estar tocando acá este viernes. La entrada está en 2.000 pesos. Bueno, anticipada y reserva, teléfono de siempre, 2474-417709. El sábado tenemos Andy Pesetti, Martín Balbiano y Diego Centorame, van a estar pasando música, tranquilos, una noche de DJ, tranqui. Y el domingo va a estar Tarkus, noche de rock también el domingo. Así que bueno, fin de semana largo, show todos los días. Espectacular. Como siempre, apostando al rock, apostando a pesar del momento, apostando siempre. No, no, es que bueno, siempre si pensamos en el momento, acá no hacemos nada. Así que siempre hay que apostar, no queda otra. Y bueno, lo que vos vencías, la firma del contrato, que estuvimos con Luciano Napolitano, el hijo de Papo, en Buenos Aires, el fin de, en la casa de él, estuvimos charlando, unos proyectos nuevos. Y bueno, vamos a hacer un show el 11 de mayo, acá en Music, con su nueva banda, H6. Y bueno, obviamente va aceptando tributos a Papo y demás. Dentro de poco va a tener una sorpresa acá, que me acaba de dar, para que la pongamos acá en el bar, un pantalón de la última gira de Papo. Ahí lo estamos encuadrando, así que lo vamos a tener acá en el bar. Y estaría bueno que lo vengan a ver, porque va a tener algo lindo también, para que participe la gente, así que, bueno, trabajando en eso también. Ahora, vos invitás a todos, ¿cuándo vas a subir a Lede de la Vita ahí? Yo subo, hay noche que subo. Sí, 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 soy un gran baterista y guitarrista. Pero como nadie me entendés, nadie dice, estuvo Ale, nadie me... Y no, porque mis actuaciones no son muy buenas, usted lo ve. Entonces, subo a veces a molestar a los que están tocando. Me alegra, vamos a estar el fin de semana, seguramente que una noche vamos a andar con las cámaras, con los muchachos, y como siempre, apostando a lo mejor Ale. Dale, los esperamos.